De Cuba, de Compay Segundo, y vamos a aprovechar que tenemos a estos guajiros que son cubanos y vamos a cantarle a Cuba. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera, en el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Aquí fueron los bomberos con sus campanas, sirena, aquí fueron los bomberos con sus campanas, sirena. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera, aquí fueron los bomberos con sus campanas, sirena. Aquí fueron los bomberos con sus campanas, sirena. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Señoras y señores, directamente desde Santiago de Cuba, este señor es Guajiro. Por favor, escuchen como toca la trompeta, se vuelve loco. ¡Gracias! El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Bueno señoras y señores, yo voy a llamar, por favor, por ahí dame un poquito de cariño. A mi tío Antonio, Antonio, ¿dónde está mi Antonio? Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, por favor. ¡Antonio! Báilame por Rupa Antonio mío. ¡Y acuérdate de Triana, mira cómo es esto! ¡Antonio es junto! ¡Antonio! ¡Eso es! ¡Abre! ¡Abre un fuerte aplauso! ¡Por favor! ¡Váete a su marquilla! En el barrio La Cacimba se ha formado la corredera En el barrio La Cacimba se ha formado la corredera Allí vino mi Antonio, mi gordo Y los al presa Allí vino mi Antonio, mi gordo Y los al presa ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula, de Coyoacacela, se quedó dormida y yo apagó la vela. ¡Vale! El cuarto de Tula, de Coyoacacela, se quedó dormida y yo apagó la vela. ¡Bueno! ¡Denle una pastilla a mi guanito! ¡Gordo! ¡Dale una pastilla! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Directamente! ¡Ese es La Habana! ¡Yo soy habanero! ¡Soy cantante! ¡Elegante! ¡Directamente! ¡Vamos allá! ¡Jorge! ¡Ese! ¡Ahí lo eres! ¡Ese! El cuarto de Tula, de Coyoacacela, se quedó dormida y yo apagó la vela. El cuarto de Tula, de Coyoacacela, se quedó dormida y yo apagó la vela. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡De La Habana! ¡Conguero! ¡Ave ya! ¡Ese negro! ¡Tiene su ir! ¡Ese! 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 El cuarto de nula, de collona vela, se quedó bonita y no apagó la vela. El cuarto de nula, de collona vela, se quedó bonita y no apagó la vela. Bueno, yo le quiero presentar a mi compadre, Prianero de Sepa, es el músico que más años lleva con nosotros, y es nuestro hermano Juan Manuel Torreño, criado en la zapata, con el pellizco Prianero. ¡Vamos allá, compadre! ¡Eso es! ¡Vale a mí, compadre! El cuarto de nula, de collona vela, se quedó bonita y no apagó la vela. El cuarto de nula, de collona vela, se quedó bonita y no. ¡Apagó la vela! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Ave! ¡Dejarte más grande, por favor! ¡Ave! 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 ¡Ave!